3-1, 1-2-3-1, 1-2-3-1, 1-2-3-1 Recupera Xavi Prieto, con el cuadro de Anostierra, arranca el capitán de la Real por banda derecha Mete el balón para Juan Miquel, la deja pasar, le puede pegar Oyarzabal, el disparo de Oyarzabal, gol ¡Gooooool! ¡De la Real Sociedad! Gol de Miquel Oyarzabal para alimentar el sueño europeo, para poner a la Real al conjunto Donostierra Ahora mismo sexto en la clasificación, es un gol que vale un billete para Europa Llora de emoción Miquel Oyarzabal porque sabe que este gol es histórico, que este gol puede valer para llevar por Europa a su equipo la próxima temporada Después de esa acción en la que vemos ese movimiento, esa finta de Juanmi, providencial también Para el final feliz de esta jugada, para el gol de la Real que empata el partido Asistencia de Juanmi sin tocar el balón Todo nace de un error de salida de balón de Joni, un error que le golpea en el cuerpo de Yarramendi El balón le cae al peor jugador posible para el Celta de Vigo, a Xavi Prieto Que tiene la claridad, tiene la pausa, tiene la perspectiva para poner un balón buenísimo Y Juanmi, sabedor de que, si controlaba, se le iba a encimar rápidamente Ron Cagle Que ya sabemos cómo se las gasta el lateral derecho argentino Dejó correr el balón y hoy Oyarzabal define Oyarzabal seguramente llora porque es un gol muy importante para su equipo Pero además porque es un jugador que tiene cierta dificultad para definir El balón y hoy Gracias.